Satisfechas más que con la indemnización, estamos satisfechos con la condena. La indemnización para nosotros es anecdótico, para nosotros lo importante es la condena. Sobre todo que se ha visto que han mentido, ellos lo han reconocido, pero han mentido, mintieron en un juicio muy importante y como consecuencia de esa mentira tenemos dos sentencias contradictorias. Es que el mentir en un juicio no puede salir gratis, es que el testigo tiene una obligación y eso tiene que saberlo todo el mundo, no se puede mentir en un juicio, eso no puede ser que la gente se piense que a los juicios se va a testificar lo que se quiera, hay que decir la verdad y la verdad ellos la han ocultado y como consecuencia de esto han pasado 13 años y no tenemos a Marta.